Nuestra batalla será legendaria, ven viejo bien, te voy a matar a guantazos, vamos a caernos a puñetazos. Hola chicos, bienvenido nuevamente a mi canal, sorprendiendo, miren a quien traigo hoy, una leyenda viviente de la primera temporada que juega de Carlos Dutti, mi primer personaje, si chicos, mi primer personaje de Maestro 2, este, solo a la leyenda de Carlos Dutti que lleva casi dos años jugando, lo conocerán, pero como siempre, vamos plataforma, plataforma. Corneanos, eliminaremos a todos los pijianos, que ando, hoy guapetón, hoy ando con los guantes, vale, no tenía, quería ponerle Rocky de Rambo, pero bueno, quería traerles este personaje, que me encanta, ven acá, MX9, chaleco, helicóptero y los guarrucheros, muy fácil, un par de arriba a esta gente, le ganan las espaldas, ven acá bebé, cosita, más todo, ven acá bebé, cariño, amarracado. ¡Ah! A los dos, no les di tiempo, ni de lavarse la boca, ¿vale? Literalmente, ya tengo los guantes, ¿quién quiere un pedacito de mí? Sí, quítale el espectador. Cuando te hicieron la paro hoy. Sí, 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 quítale el espectador. Pero bueno, no importa, después te enseño el video, ¿vale? Dios mío de mi vida, miren esto, ven acá, güeris de guapos, guapetongos, ¿cómo se sienten? ¿todo bien? ¿todo correcto? Cariño, bebé, mastodonte, uy, ya abrieron una caja ya, lo sentí, lo sé, uy, no, papi, no, no, papi, no, yo siempre estoy con el sonido a full, ¿vale? Don't no reach with me, don't no reach with me. Eh, pues para arriba. Me voy, me voy. Hello, darling, somebody here. People's. Uy, ¿qué haces luteando? ¿Qué haces luteando? ¿Qué haces luteando, compañero? A los compañeros se lutean. Uy, este es ninja, este es ninja. Era ninja. Abarcao. Abarcaisito. Mala, amigo. Dios mío de mi vida, chicos. ¿De qué les puedo decir? No, 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 no. Ahorita me voy a caer a los puñetazos con todo lo que se mueva, ¿vale? Estoy en plataforma y tampoco quiero regalarle el juego. No, no, no. Subestimes a los enemigos, ¿vale? Yo no los subestimo a nadie, ni a los bots. Dios mío de mi vida, chicos. Los guantes. Vale, no, no te... Yo la realidad no quería... Yo creo que no vale la pena ni gastar CP en comprar los guantes. Eso, ¿por qué? Porque la verdad es que no los voy a usar. Entonces dije, ¿por qué voy a gastar dinero en algo que no voy a usar? Así que saquen los guantes. Y tengo los guantes míos de bots. Los letales. Miren el personaje. Chico. Personaje legendario. Solo las leyendas del Call of Duty se acuerdan de este personaje. Es decir, las personas que llevan tanto tiempo jugando hace dos años. Este juego. Ven acá, bebé. Ven que no voy a entrar ahí adelante, pero bueno. Espérate, venga. Ven acá, bebé. Uy. No me vas a hall. 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 No voy a pillazo. No voy a pillazo. A la pirroga, papu. Yo tenía que decirle, soy Rocky Balboa, pero no tengo a Rocky. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Pasadote? Agarcado. ¡Hija! Uy, viene un men ahora en moto. ¿Un men o una mena? Pero bueno, lo voy a hacer que lo reiga. Me voy de hoy. Me voy, me voy. Me piro a Dios. Me voy echando ya. No vas a abrir para arriba de mí. No vas a abrir para arriba de mí. Un muro no se para. Un muro no se para. Sigue ahí. Un muro no se para. Dale para allá. Chuchu. Me voy, me voy. Me piro a Dios. Me voy. ¡Uy! ¿Pero qué haces por allá tan solito? Bebé, matodonte. Cositas. ¿Para allá pasó un bot? Un play. Bueno, sea lo que sea, los bonos no se montan en moto. Así que fue un play. Vengan, cositas, matodonte, bebé. Conchita. Bebé. Lindón. ¡Uh! Ven acá, bebé. Cositas, matodonte. ¡Amarcado! ¡Hija! Bien, 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 bien. Me siento powerful. ¿Quién es el que quiere coger un poco de mis golpes? No, 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 no. No, 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 no. ¡Amarcaísimo! Ya, chicos. Y ahora sí voy a pelear con mis guantes, ¿vale? Ya me siento powerful. Es más, todo lo que se mueva ahora, liaré aquello con guantes. Bueno, todo no. Lo que vea sí que... Uy, uy. Te voy a hacer los guantes a ti. Vas a hacer el primero que te voy... Bueno, el segundo. Ven acá. No, ¿ahora me vas a dar la espalda? ¿Me vas a dar la espalda a mí? ¡No le des la espalda a tu enemigo! ¡Dale la queño, papu! Oye, oye. No corra, viejo. No corra, viejo. Te voy a dar. Te voy a dar con los guantes de bolseo. Yo no sé cuánto quitará esto, ¿vale? Yo no sé cuánto quitará los guantes de bolseo. Pero sí les digo una cosa y es serio. Cuando te pegas a tu enemigo. Loco, qué difícil es que te disparen, ¿vale? Pero difícil, porque como está tan pegado, es muy jodido moverse. Cuando tú lo único que tienes que hacerle es pegar guantes a la mano. No, ¿verdad? Mira, está difícil. Chico, oye. Le voy a meter la mano al carnicero a guante. Seré yo el legendario, o sea, oye en único, lo igualable. ¿Aparca carnicero con guante? No, 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 no. Dios mío, divina. Chico, ¿podré eliminar al carnicero? ¿A guantes de bolseo? No, espérate. No, 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 Hisoka. Tú estás loco, pero no para tanto, ¿vale? Sí, lo sé. Coño, entonces, hermano. No te duermas, loco. No te desesperes. ¿En serio vas a matar al carnicero a guantes? Uy, esperate. Primero voy a hacerle el aquello a este. Ven acá, bebé. Matodón. Cositas. Te voy a hacer el aquello. Ven acá. Ven acá, viejo. Ven acá. No te vas a imaginar. No vuelves, loco, viejo. No te vas a imaginar. Dale puri pa' allá, viejo. Dale puri pa' allá, viejo. A ver qué tenías. Tenía buenas runas. Tenía buenas runas. Me voy, me voy. Ahora sí. Me voy para el gran, único, unigualable. ¡Carnicero! Uy, yo creo que es el primer carnicero que voy a matar en mi video. ¿Sí? Pues normalmente nunca había eliminado carnicero. Pero bueno, aguante. Creo que va a estar difícil. Creo que va a estar difícil, chicos. Eliminar esto, aguante. Nuestra batalla será legendaria. Ven, viejo, ven. Te voy a matar a guantazos. Vamos a caernos a puñetazos. Ven acá. Te perdí golpeo. Te perdí golpeo. No me bajar. No me bajar. Uy, a serio, pero me quitas de 10 en 10. Hay una manera para que no me des. No me bajar. Ninja. ¡Uh! No, hermano. Lo siento, hermano. Pero hay aquí soca, carnicero. Hay aquí soca, papu. ¿Qué haces atrás de mí? No me mires con esa cara, ¿vale? No me mires con esa cara. Te voy a dar. Te voy a dar. Te voy a dar por detrás. Te voy a dar. Uy, espérate. No, no, no. ¡Corre, corre, corre! No, no, no. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Que me quede a dar por eso. Te voy a dar. Hay que darle. Creo que hay que darle por atrás. Para que no te haga daño, ¿vale? Realmente. Creo que sí. Ven acá. Le voy a ir por aquí. Coge por las nalgas. No, le estoy dando. Por el trasero. Ven, carnicero. No me escondas. No te escondas, carnicero. Ven acá. Si me pego y me giro. Sabía. No me pegas. No me das. No me das. Yo le cogí el golpe. Ya le cogí el golpe. Para que no te haga daño, chicos. Es simplemente girarte. En el momento que va a atacar. Y así le haces el aquello. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cómico! No me vas a jalar. No me vas a jalar, viejo. Me estoy enseñando cómo me hacerte el aquello, viejo. Dios mío, mi vida. Oye. No me vas a jalar. ¡Uy! Me coge la zona. ¡Uy! ¡Oye! 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 ¡No me des, viejo! ¡No! ¡No me des! ¡Déjale, voy a ir para acá, viejo! ¡Ahí! Ven acá. Ven acá. ¡Ja, ja, ja! Te voy a por el... Por donde tú sabes. Te voy a dar. Ven acá. ¡Ja, ja, ja! La, 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 listo. Cuidado conmigo. Que ando guapo. Cuidado que ando guapo. Uy, cuánto le queda bien esto. Ya, 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 ya. Ven acá. Ven acá. Mano. 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 ¡No, no, no, no! ¡Corre, no, corre! Dios mío, mi vida. Dios mío, mi vida. Cúrate, cúrate, cúrate. Uy, Dios mío. ¿Estás hablando de mí como un loco, un loco este? Oye. Oye, carnicero. Ven acá que te voy a... ¡Para acá! ¡Ja, ja, ja! Le digo el gancho. Ven acá, veo. Ven acá, veo. Ven acá, sale, sale. Que te estoy dando por las lachas. Te estoy dando por las lachitas que tienes. Aplastaditas. Je, 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 je. Ven acá, carnicerito. Ven acá, pot. Ven acá, carnicerito. Ven acá, cosita. Unico y igualable. Ven acá, cosita. Ja, ja, ja. Míralo. Míralo, qué bonito. Ven acá, mazo que maíz. ¡Ja, ja, ja! Uno. Dos. De casi. ¡Aparcado! ¡Ja, ja! Lo abarqué a guantes. Allá, Hisoka, papu. Y el carnicero recordará a Hisoka como el más temible de sus oponentes. ¿Por qué? Porque ha sido el único alable que le ha hecho el aquello a tanquetazo. Le ha hecho el aquello, literalmente... ¿Qué haces? Le ha hecho el aquello a guantazos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, chico! ¡Qué risa, vale! ¡Ja, ja, ja! Eliminado del carnicero a guantes de vos. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, man! Tu canal donde te ríes, aprendes y la pasas bien, chico. ¡Qué más, qué más, qué más! Yo disfruto haciendo esto que es lo más jodido del caso. Es lo que más me gusta, realmente. Chicos, me gustaría que se suscriba a mi canal si no lo has hecho. Activen la campanita, verifica si te has suscrito a la campanita. En todas las notificaciones para que te llegue la notificación lo más rápido posible y nunca YouTube falle, ¿vale? Porque si así la tienes en todas, en todas, YouTube siempre te avisa. Si la tienes en casual, a veces no te avisa, ¿vale? Por favor, activa la campanita de notificaciones en todas las notificaciones si lo deseas. Ver contenido mío diario sin falta, ¿vale? Yo siempre subo videos todos los días a la misma hora. ¿Qué haces aquí, a ver? ¿Qué haces en mi terreno? ¿Qué haces en mi terreno? ¡No me vas a ir! ¡No me vas a ir! ¡Me puedo comer viento! ¡Me puedo comer viento! ¡Me puedo comer! ¡Ay, no! Se me ha ido jugando guantes de vos. Las cosas que hace Hisoka. Es única, mano. Ven acá, mano. Ven acá, mano. Ven acá, mano. Ven acá, mano. Esto es épico, mano. Esto es épico, mano. Hisoka con los guantes de vos. Se siente guapo. Se siente sexy. ¿Qué haces todo el pajao? ¿Qué haces peleando? ¿Qué haces peleando? Ah, bueno. Un poco papele. Un poco papele, ven acá. Ven acá, un poco papele. Ven acá, un poco papele. Vengo un poco papele. Vengo un poco papele. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Debo saltarme tu pillazo! ¡Qué cómico! ¡No, chico! ¡Qué buena! ¡No, no, no! Hacía rato no me vestía tanto. Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Porque es lindo cuando juegas solo y te diviertes. Bueno, normalmente solo siempre estás apreciado. Pero jugando solo y reíste, no sé, es más épico. ¡Ja, ja, ja! ¡No me dejes! ¡No me dejes que te giro! ¡Te giro! ¡Te vuelvo loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A qué le dispara, burro? ¡Burrohaca! ¡Burrohaca! ¿A qué le dispara, burro? ¡Burrohaca! ¡Hija! Se llama así el men, ¿vale? No me estoy ofendiendo. Se llama Burrohaca. ¡Burrohaca! ¡Ay, chicos! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, qué risa! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ja, ja, ja! Me gustó, me gustó, me gustó. ¡Ja, ja! Aparcada, aparcada, tú estás. ¡Van acá! ¡Cuño, mira cómo me cambió! En serio. Ustedes los dos son demasiado peligrosos. Hacen un cambio brusco. ¡Viejo, viejo, viejo! Tienen que pensar un poco más como los humanos, viejo. ¡Viejo! No me cambien más. No me cambien más las cosas. Saquen mi pistolita porque me siento powerful con mi pistolita. Soy un pistolero. Soy el pistolero más veloz que puede existir. Soy el pistolero más veloz que puede existir. ¡Va a ser! ¡Va a ser! Y voy a seguir peleando. ¡Ja, ja, ja! No, chicos. Mira, qué recuerdo. El primer personaje que he sacado. Que es este personaje. Yo no me acuerdo. Salí del Vox y me puse este personaje. Y mira qué lindo está, chica. Bueno, no, es algo bonito. Realmente es un mercenario normal. Pero para cuando lo cogí, para mí era el cielo. Yo lo posteaba hasta en Facebook. Yo decía, mira, amigos, tengo esto. Claro, cuando yo no era ni todo el uno, ni pensaba hacer todo el uno. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo decirles, chicos? Me pareció sorprendente completamente lo que es jugar con este personaje y enseñárselo. Ustedes muchos sé que no lo han visto porque son nuevos. ¿Qué pasó aquí? ¿Se me fue el internet? ¡Por fin! ¡Volvió mi internet! ¡Volvió la guía! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Se viene y me escondo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No me de! ¡Oye, no me de! ¡No me de! ¡No me de! ¡No vale, hazme! ¡No me de! ¡No me va a darme! ¡Abracado! ¡Ja, ja! ¡Tómala! ¡Así sabemos, cocaco! ¡Abracado! ¡Jijá! ¡Jijá! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Le he hecho el aquello! ¡El aquello por ti! ¡El aquello por mí! ¡Y si te hago el aquello! ¡Yo me vuelvo aquí! ¡La, la, 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 la! ¡Chico, en serio! ¡Díganme si han disfrutado de esta hermosa partida! ¿Vale? Esta partida, muy sencilla literalmente. Tengo sorpresas para ustedes. Tengo partidas privadas. Sé que hay muchas, aunque las privadas en mi comunidad no la ven mucho. Pues vale, realmente por eso no las subo. Porque el apoyo de las privadas es muy poco. Pero igual, grabé muchas privadas. Jugando en Solo vs Squad privada, que la gané. Jugando en Solo vs Judo, que la gané. Pero la del Solo vs Judo estuvo más intensa que la del Solo vs Squad. Y pues chicos, no sé si la quieran ver. Pero es que subo las partidas privadas en mi canal y no lo ven. ¿Vale? No lo ven, realmente para nada. Y yo digo, bueno, si lo que más ven es aprendizaje y esas cosas. ¿Qué es lo que yo enseño? Mira qué lindo en primera persona. Mejor subo aprendizaje, partidas divertidas, cosas así. Porque la realidad es que yo creo que a mi público le importa más divertirse. Pasarle un momento de risas. Pasarla bien, ¿vale? Es decir, ya está en el trabajo. Voy a reírme con Hisoka, ¿vale? Es como un show que tú te pasas, te la pasas de lo lindo, ¿vale? Realmente. Y siento que a veces la presión de la privada, porque la privada no siempre uno va a reírse, ¿vale? La privada más intensa, pero bueno. Esta privada es solo de sus dúos. Estuvo intensa, pero me lo pasé cantando. Una locura, ¿vale? Lo que verán es una locura. Pero bueno, eso es. Claro, yo lo voy a subir. Si tenga apoyo o no, yo lo voy a subir, ¿vale? La realidad ha llevado un contenido porque me gusta. Pero me gusta mucho más enseñar. Porque como dice la canción de Tarzán, y no me lo van a creer. La canción de Tarzán dice, aprende a enseñar y enseñando aprenderás. Es decir, que así como yo le enseño a ustedes, yo voy aprendiendo en el transcurso. Porque tengo que investigar, tengo que averiguar cómo funciona cada cosa. Y eso es lo que te va a hacer un jugador más completo. Yo soy más completo gracias a ustedes, porque me tengo que esforzar cada día en mejorar mi contenido. En hacer algo mejor, en traer algo más apetecible. Y los views y los seguidores actualmente me están demostrando que tengo el apoyo de una comunidad hermosa. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Uy, y hace rato no hago esto, chicos. Voy a saludar a los cinco mejores comentarios del último video. Uy, voy a aparcar a este. Voy a aparcar a este primero, ¿vale? Voy a aparcar a este primero. Bueno, chicos, muy rápido. Muy, 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 muy rápido. Un saludo para Daniel Leiva, para Kile Batista, para Dodi Alfredo, para Darío Conce y Juanky DJ. Los quiero, chicos. Los aprecio bien esto. ¡Chao, chao!